Le quitaron el Blastis al Xhokas. ¿Se lo acaban de quitar? Se lo acaban de quitar. Jodieron al Xhokas ahora mismo. Lo loco que hubiera sido que al Xhokas le vinieran dos baneos a la vez. Se mata. A ver. ¿Aquí? No hay nada que lo... ¿Aquí? ¿Ahora? Hay que meterse en llamada con él y decirle, te quitamos el... el Venusaur. Claro, es abriendo ticket, no hace falta entrar a decirle nada, ¿no? Porque... No me apetece tener que decirle dos veces. La tortilla la hacemos nosotros. Vale. ¿Xhokas? ¿Qué? La tortilla la hacemos nosotros. Dile adiós al Venusaur. Pero... ¿Es otra carta? No soy de la organización. No, no, somos otro tío. Vale. Y me quedo sin Venusaur también para esta gimnasia. Sí, no sé. Vale, ok. Eso parece. No hay problema, tendríais que quitarme demasiados Pokémon para que me... para no poderme pasar el siguiente gimnasio. Así que no hay problema, gracias. Gracias. Que vaya bien. Cuídense. Un abrazo. Voy a poner un ticket, entonces. Voy a poner un ticket. Bastante políticamente correcto. Pensé que... Pero la tensión ha dado miedo, ¿eh? Les estaba turbo cagando en nosotros. Seguro. No me he insultado ni nada. Recepcionado. Literalmente sí. No me he insultado ni nada. No me he insultado ni nada. No me he insultado ni nada.